Buenos días y bienvenidos a nuestro canal, devocional del 6 de abril. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Proverbios 21, versículo 21. Oremos, armantísimo Dios y Padre Celestial, venimos ante ti buscando tu presencia. Gracias por la nueva oportunidad de abrir los ojos esta mañana. Te invocamos en este momento para que no nos apartemos de tus caminos y si llegásemos a caer, levántanos con nuevas fuerzas. Haznos caminar de tu lado siempre tomado de tu mano. Que se cumpla en nosotros tu voluntad. Amén.